¿Qué es la sección de Cristian Tonchev? ¿Qué es la sección de Cristian Tonchev? Y nada, gracias de corazón Mirá, justo Cristian Tiene un podcast Muy parecido a lo que hago yo De buscar así historias exóticas ¿Puedo decir que te copia? Nah, nah Pero es una idea muy similar Y que me gusta mucho Así que te felicito por eso Cristian Gracias Facundo, gracias, gracias, gracias Lo hacemos un poco a modo de hobby Con un amigo ex futbolista Mariano Corrado El cual está ahí en Grecia Y nada, se le ocurrió un día Y me propuso Y bueno, cada tanto invitamos A gente que se une a esto A gente del palo Como siempre decimos Gente futbolista O deportista Que generalmente No se escucha No se oye tanto Y nada Tenemos unas charlas Muy enriquecedoras Sobre situaciones Experiencias Y diferentes momentos Que se viven Bueno Cristian Yo casi lo mismo La verdad Es muy lindo para mí Y si te parece Empezamos con las preguntas Dale Facundo Antes de empezar Facundo Déjame 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 darte la enhorabuena Por esta iniciativa Que tenés Esta determinación Que a tu edad Espero verte Con el transcurrido del tiempo Seguir adelante Y verte progresar Así que enhorabuena Por esto que estás haciendo No te conozco personalmente Pero aliento A los chicos Generalmente De tu edad Que terminen cosas Así es muy Es muy admirable Para mi persona Bueno Muchísimas gracias Lo primero que Bueno Para la gente Que no sabe Cristian jugó en España Bahrein Gibraltar Y Malta Y España Bueno España Y tres de esos Son muy exóticos ¿Te parece si hacemos Una especie de ping pong Para que la gente Sepa un poquito más? Pero nosotros no llamamos Ping pong No Food pong Porque es food pong Exactamente Dale Muy buena Muy buena Food pong Excelente Dale Bueno Lo primero que me gustaría Preguntarte es ¿En cuáles de estos Países te pudiste Sentir más cerca A tu chaco natal O más 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 cómodo Donde Donde te gustó Más estar Vos sabés que Con respecto a sentirte cerca A las raíces Nada es comparable Con sentirte cerca De la familia De los amigos Que en realidad Ellos son los que hacen Las raíces Ellos son los que hacen El lugar donde uno Se siente acogido Pero Tuve la suerte La bendición De nada De que La vida Me dé la posibilidad De concretar el sueño Y de cada lugar Que fui realmente Me he sentido muy cómodo Desde que llegué a España Inclusive España Gibraltar Inclusive Bahrein Un país Totalmente diferente Obviamente Me he sentido Muy Muy acogido No sé Por estas cosas Del fútbol No Quizás porque somos argentinos Y el hecho de que Te vas a un país De estos árabes Te dicen Maradona Messi Agüero Y el fútbol Lo que rodea Es como que te abren Un poco más los brazos Y uno a partir de ahí Realmente se siente muy cómodo Realmente no tengo Específicamente uno Un lugar en el cual Yo día Me he sentido más cerca De mi chaco natal Por el simple hecho De que la familia Y los amigos Se encuentran allá Y nada Al fin y al cabo Uno hace Hace su vida Y bueno Tengo mi familia aquí Mi esposa e hija Y cada lugar donde vamos Nos sentimos acogidos Así que no tengo Un lugar específico Muy bien Y de todos estos países ¿Te gustaría Seguir viviendo El resto de tu vida Allí Con tu familia O tu idea En algún momento Es volver para la Argentina No tengo un ideal Con respecto al futuro De que me gustaría más Más que nada El hecho De progresar De Proponerse metas Objetivos Obviamente A nivel familiar A nivel personal Y a partir de ahí Obviamente Donde generalmente Me den la posibilidad De uno seguir adelante Con los objetivos Las metas Que uno propone Nunca Nunca suelo Cerrar puertas Nunca suelo decir De esta agua No me veré Porque nunca se sabe Lo que la vida Tiene preparada Está muy bien Y para la gente Que no sabe Cristian fue el primer Argentino En jugar en Bahrein Preparada primero ¿Dónde es Bahrein? Vos que sos un estudioso Pegado Pegado al agua Muy cerca De los Emiratos Árabes ¿O no? Sí, por supuesto Exacto Pero si me decís Pegado al agua Puede ser también Uruguay Puede ser Bueno Cristian le tocó estar Muy cerca al agua Malta Bahrein Y Gibraltar Pegados Pegados al agua Países Conocían o cerca Efectivamente ¿Y qué nos podés contar Un poco sobre Bahrein? Y si tenés Alguna anécdota ya Que a la gente Le gustaría saber Y anécdotas Anécdotas por ahí Viste Hay muchas Y generalmente Cuando estás En amigo Así En privado En intimidad Entre una cosa Y otra Comienzan a salir Ciertas anécdotas Y más con gente Que ha compartido Con uno Nada Decía Bueno Bahrein Justamente Te preguntaba Es una isla Árabe Que está muy cerca A Arabia Saudita Lo separa Un puente De 26 kilómetros Aproximadamente Está muy al lado De Qatar Y nada Está en el Golfo En el Golfo Pérsico Y nada Obviamente Una de las anécdotas Que siempre recuerdo Y que lo he contado Mucho Uno viene De Europa Venía de Europa De Argentina Y nada Obviamente En los vestuarios Nos duchamos Con Como Dios Nos trajo al mundo Y recuerdo Ese primer Entrenamiento Había Dos chicos Brasileros Que formaban El cupo De extranjeros Conmigo Y nada Termino el entrenamiento Voy para la ducha Y yo me saco Toda la ropa Y cuando voy Veo que los chicos Árabes Se quedan así Y murmuran Y claro Yo en plan Joda Agarro Y me miro A mi miembro Y digo No Si está en orden Le digo a los chicos Brasileros No si está en orden Esto Y me fui al baño En plan broma Y en eso Viene uno de los chicos Que era el capitán Del equipo Me golpea la portita Porque los Cuartos de baño Ahí son separados Y cerrados Y me dice En inglés Me dice Cristian Mira que Aquí Nosotros No acostumbramos El islam Los hermanos No acostumbramos A mostrar las partes íntimas Así que Si te duchas Te tenés que bañar Con calzoncillos Entonces Claro Mis compañeros También me habían dicho Los brasileros Que justamente Ya estaban Unos meses antes Y nada Que muy anecdótico Porque yo me había reído Y ellos Los chicos Los árabes En plan Como que diciendo Al verme a mi Mirar el miembro Como que se rieron También un poco Pero quedó ahí Un poco incómodo Pero nada Fue un poco Un poco de eso Viste El chiste este De decir No si está en orden Pero había sido Que no se podía bañar Yo me imagino Tu próximo baño Fue en pijama Por ejemplo ¿No? Ya la próxima El partido El partido siguiente Te pusiste El calzoncillo Largo No sabés que El otro Obviamente Me dejaba el calzoncillo Y cuando me iba a bañar Me sacaba el calzoncillo Dentro del Cuartito individual Y Cristian Ahora volviendo Un poco más A tu actualidad ¿Cómo estudia Día en España? Cristian Tiene dos trabajos Aparte de ser futbolista De verdad Es entrenador De juveniles Bueno Fue campeón Con juveniles En Malta Si no me equivoco Y me gustaría Que nos cuentes Un poco Cómo es tu día a día Ya Es Bien Si estoy Estoy Haciendo De manera paralela ¿No? Obviamente Como futbolista Intentando aprovechar Los últimos Las últimas etapas De futbolismo Clavó un doblete ¿Cómo clavó un doblete? Hace nada ¿Verdad? Sí, sí, sí El último partido El último partido Sí Dos Pero no sirvió de nada Porque obviamente Hemos cumplido el objetivo Y obviamente Las motivaciones del equipo Es un poco relajada Y al fin y al cabo La competitividad se pierde Y obviamente Nos metieron Una media docena Seis y dos Perdimos el último partido Y los dos goles Los pude marcar Pero no sirvió de nada Yo siempre digo No sirven Y no los cuento Personalmente no los cuento Porque no suelo No suelo contar Soy una persona Que me gusta que el equipo Gane, juegue bien Y me pone muy contento De eso, viste Está muy bien Y nada Actualmente Actualmente sigo jugando Como futbolista Y nada Hago de manera paralela El rol de entrenador En un club Justamente Del pueblo vecino Del Peñarroya Pueblo Nuevo El Sub-15 Y nada Compitiendo La tercera Andaluza Cadete Aquí le llaman Al Sub-15 Cadete Y nada También obviamente Siguiendo Estudiando Reciclando Y preparando Lo que uno Lo que uno desea Con las licencias De entrenador Y también Obviamente Haciendo Haciendo un poco El podcast De vez Una vez a la semana Y muchas veces Cuando surge Escribo Tengo un blog También Donde suelo escribir Plasmar cosas Que uno sienta Experimenta Y nada Y profundiza Sobre el fútbol Y todo esto Es decir Claramente Lo que te iba a preguntar Es si después De No te estoy No te estoy haciendo Colgar los botines Ya Pero después Del día después Tu idea Es seguir vinculado Al fútbol Sí Sí Sin duda Sin duda El hecho El deseo De Decidir Involucrado En el fútbol Más que nada Por una causa De intentar De hacer Un fútbol Mejor Uno ha vivido Situaciones Situaciones Complicadas Feas Que uno No les desea A ninguna persona Entonces Lo cual Eso Hace un motor Una motivación Extra En el cual Me exija Cada día Prepararme más Para estar ahí E intentar hacer De este fútbol Porque obviamente El fútbol Es el fútbol De mi vida Desde niño Es mi pasión Entonces a partir de ahí Uno quiere seguir involucrado Y como te dije antes Ayudar a los chicos A desarrollarse O bien Si Dios me da La bendición Llegar a dirigir A algún club Con referencia De élite ¿No? Cuando te referís A situaciones Complicadas Y complejas Te referís A situaciones De desarraigo Te referís A situaciones De eventualmente Viajes Lejanos A la familia A chicos Que no tienen Pensión ¿A qué te referís Puntualmente? Generalmente Me refiero El tema De desarraigo Los viajes El dejar La familia Creo que Cada persona Que lucha Por su sueño Debe tener Acaigarse De ello Porque Al fin y al cabo Puede ser Un estorbo En el cual Te limite Llegar a donde Uno desea Si no Me refería Más que nada Me refiero Siempre Al hecho Del entorno En el cual Se maneja El fútbol Muchos chicos Quedan desolados Que se yo He visto Muchos chicos Jóvenes Suicidarse He visto Muchos engaños Chicos Gente que juega Con las ilusiones De los chicos Que buscan Cumplir sus sueños Estafas Barbaridades De cosas Representaciones En fin Cosas en el cual Nunca me gustó Y al fin y al cabo Uno Gracias a Dios La supo superar Y bueno A uno no le gusta Que siga sucediendo Eso Así que Bueno Lo que está al alcance Intentaremos Hacerlo mejor El tema es que Es muy difícil Dentro de la estructura Del fútbol A nivel mundial Conseguir Una Una institución Que pueda solventar Terapeutas Para las divisiones Inferiores Digo Hay todo Una Una necesidad Que tiene que ver Con Con las divisiones Inferiores Y con los equipos En formación Sobre todo En categorías En segundas Terceras Cuartas categorías Que son picaderos De niños Realmente La capacidad Realmente La frustración Está todo el tiempo A la orden del día Vos pensás Y esto lo sabés Mucho más vos Que yo Vos pensás Que El Uno El 0,1% De los chicos Que inician Una carrera deportiva Futbolística Pueden llegar A jugar A jugar a nivel Profesional Digo Estoy hablando De un porcentaje Que es Ínfimo Y la ilusión Y la representación Del éxito Es muy grande Vivimos en una época De mega comunicación ¿No? Donde Todas las redes Todos los medios Toda la información Tiene que ver con Alcanzar el nivel De éxito Que tiene que ver Con Una capacidad De acceso A determinadas Cuestiones Cosas Todos Habremos querido ser Maradona o Messi En algún momento De la vida Algunos en función De una calidad Cadilega de fútbol Otros en función De una capacidad económica Y la realidad Es que Es muy frustrante Y es muy difícil El proceso psíquico De esos niños Es así Es exactamente Coincido en la parte De que es realmente Difícil Desde Desde el mensaje En el cual Es frustrante Para un chico Pero Lo que a mí Me compete ¿No? No es lo mismo Yo siempre hablo Con los chicos No es lo mismo Plantearse Ser futbolista O tener un sueño De ser futbolista A Decir Quiero ser Messi Juegar en Barcelona ¿Quién tiene más posibilidades? ¿El que quiere ser Messi O el que quiere ser futbolista? El que quiere ser futbolista A partir de ahí Exactamente Entonces A partir de ahí Los educadores Los entrenadores Debemos saber De que el fútbol Es mucho más amplio Yo estuve en Boca Junior Una parte de mi carrera Obviamente Había mucha competitividad Tuve que irme Salir Estuve en San Martín de Mendoza Pero en ningún momento Pero en ningún momento Obviamente Me dejé Me dejé Llevar Sobre el tema De frustración Decir Ya está No vas a llegar Es más Yo tenía Recuerdo 25 años Estaba jugando En Huracán de Corrientes Y muchas veces Decían No, deja el fútbol No vas a llegar a nada Pero muchas veces Hay que escuchar a uno mismo Porque mi anhelo Mi deseo Más allá Que admiraba mucho a Diego Nunca llegué Nunca quise ser él Yo solamente quería ser futbolista A partir de ahí La vida me llevó a Europa La vida El fútbol Me dio la posibilidad De formar una familia La vida El fútbol Me dio la posibilidad De aprender un idioma La vida El fútbol Es mucho más amplia La visión Cuando uno tiene Un sueño concreto No sé si me explico Ahora si nosotros Los entrenadores Los entrenadores Comenzamos Y decimos No, ya no vas a ser Messi Obviamente Que va a haber un 1% Ahora si al chico Que está en River Queda libre Decimos Ojo Hay muchos países Hay muchas divisiones Para concretar tu sueño Va a haber Muchos más Posibilidades De chicos Que consigan su sueño Entonces a partir de ahí Mi causa De decir No Esperá Boca hay 1 Barcelona hay 1 Messi hay 1 Vos sos vos Y donde tu sueño Te lleve Vas a ser vos Porque donde camines Ese camino Te va a dejar Muchas más retribuciones Que lo material Y está claro Y lo digo Porque soy de ellos Y hoy no hay día En el cual En el cual descanso Y tengo mi familia Y estoy bien Inclusive Sigo jugando Con 39 años Y sigo renegando Y quiero seguir ganando Y uno mira atrás Y digo Debería ser diferente Entonces Si nos planteamos Los educadores No estamos hablando De que los clubes Deben tener O exigir Obligatoriamente Tener psicólogos Sino De preparar A los entrenadores Sabiendo de que Si hay un futbolista O 10 Que no llegan A primera división Pero que se le habla La visión De que el futbol Llegar a concretar El sueño Es mucho más amplio Ahí en el mundo Exactamente Exactamente Totalmente Y hablando un poco De esto de ser futbolista Cristian ¿Cuáles son los mejores momentos En tu carrera? En tu vida Seguramente fue tu hija Pero en tu carrera ¿Vos sabés? Bueno Uno de los momentos Uno de los momentos Voy a nombrar un par ¿No? Uno de los momentos Fue cuando Obviamente Uno siempre soñaba ¿No? Que de quererse Llegar a Europa Y en fin Estas cosas Que uno a veces Si yo me pongo a contar Parece como que es de mentira Y en un momento Para otro Me encontré Arriba de un avión En primera clase Volando para España Con la idea solamente De intentar probar Y luego me vi Con que Pude formar una familia Uno de los sueños Que siempre tenía Y otro de los momentos Buenos A nivel deportivo Fue Obviamente Clasificar A la fase previa De Europa League Poder jugar Las dos veces Capitanear Una de ellas Obviamente Jugar Enfrente del presidente Por primera vez En Gibraltar El presidente En aquel entonces De UEFA Que era Platini Momentos que fueron marcando Y uno obviamente Eso lo reconforta Y dice Bueno Valió la pena Y nada Al fin y al cabo Fueron esos momentos Sin contar Los momentos Que uno Que uno Pasa Y comparte Y conoce Gente De diferente Mundo De diferente Rincón del mundo Chicos Personas En fin Pero los momentos A nivel deportivo Concretamente ellos Está muy bien Y Bueno A vos siempre te acompaña Tu familia Y seguramente También el mate Me imagino En qué país Hiciste probar El mate A tus compañeros Y cuál fue su reacción Y vos sabés Que el mate Obviamente El lugar Donde vamos Suelen Suelen preguntar Y Obviamente Cuando llegamos A España Nos preguntaban Qué era ello Y uno Y uno le explicaba Claro Al ver la hierba Las personas Cuando nos veían En la plaza Pensaban Que era marihuana Algo Por el estilo Y uno decía No Esto es una especie De infusión En el cual Se toma así Proviene de Argentina Y demás Y obviamente Al principio Uno le hace probar A los compañeros Y es re amargo Igual que en Bahrein En Bahrein Estaba Estaba tomando mate Y se me acercó Un chico Y un árabe Y obviamente Le compartí Y viene otro chico Árabe Y me pide mate Y le digo ¿Cómo? Y le di mate ¿Viste? Y me había enterado De que Estos chicos Que estaban Eran sirios Habían dos Y ellos Tomaban mate Y me enteré De que en Siria Se bebe mate A partir de ahí Exactamente Yo en ese entonces En Bahrein No tenía hierba Y ellos mismos Me habían traído Una hierba Que a partir de ahí Yo conseguía hierba Y a partir Supe la historia De que los sirios En una parte De su historia Habían ido para allí Y sus abuelos Y sus ancestros Habían llevado La costumbre de ella Y allí en Siria Se toma mate Mira Y volviendo un poco Más para el lado De Argentina De tus raíces De Chaco ¿Qué es lo que más extraña De tu barrio De Puerta del Sol Viviendo tan lejos? Y realmente Se extraña Se extraña La familia Los amigos Pero al fin y al cabo Cuando pasan los años Uno ya va estableciendo Va aceptando Y al fin y al cabo Que dan esos recuerdos Bonitos Y más que extrañar Es esa melancolía Que uno decía Que hubo en aquellos momentos Cuando jugaba en el barrio Con los amigos Y al fin y al cabo Es una especie De recuerdo confortable ¿No? Pero generalmente En Chaco En Chaco En Sapeña En los lugares Donde está mi familia Se extraña El compartir con ellos El charlar El abrazarlos El tomar unos mates Etcétera Pero como te dije antes A medida que pasa el tiempo Uno al formar la familia Como que Que eso se apaciva Un poco más ¿No? Y ¿Te quedaste un poquito Con la espina De haber jugado Un poco más En el fútbol argentino? Porque Fue muy corto El paso por Morón Y colegiales ¿O crees que las cosas Se dieron Como se tenían que dar? En cierta etapa De mi vida Cuando vengo Para España Podría Podría haber sentido Como de una manera De espina Decir No tuve la oportunidad Pero cuando Transcurre el tiempo Vas profundizando Y te vas dando Ciertas Cuentas de ciertas cosas Uno Uno da gracia Y dice Tendría Que Tuvo que ser así Para que suceda Donde estoy ¿No? Entonces a partir de ahí Uno ya no lo toma Como una espina Sino que Que lo acepta Y que Y que nada Forma parte Formó parte del camino Formó parte De haber llegado Donde uno está ¿No? Claro Y Para cerrar Me gustaría hacerte La pregunta tradicional Mía Que le hago A todos mis invitados Bueno Uno de mis invitados Fue Nico Bot Que creo que le hiciste Un podcast Ah sí Sí, sí Tenemos contacto Charlamos mucho Sí, sí, sí Bueno Mi pregunta es ¿Qué te gustaría charlar Sentado en una placita Ahí en En Puerta del Sol Con Decime algún referente Tuyo en el fútbol? Oh Y El Diego El referente El referente Principal No No tengo ídolo ¿No? Pero sí Admiro Referente Diego Armando Bueno Con el Diego En una placita En Puerta del Sol O en tu casa De Puerta del Sol Tomando unos buenos mates Probablemente A día de hoy En una etapa Donde me encuentro El fútbol Casi Casi A las puertas De finalizar No creo Que Que hable Específicamente De fútbol Sino que Me sentaría Hablaría con él Cosas específicamente De él De la vida De las decisiones Y de todo lo que rodea Al ser humano Está muy bien Bueno Cristian Esto ha sido todo Te agradezco Un montón Para mí Fue una Terrible entrevista Y gracias Por tu predisposición Por hacerlo Más tarde Allá en España Gracias a ustedes Gracias Gracias de corazón Un placer Haber charlado Siempre es un placer Charlar al fútbol De todo esto Que nos rodea Así que nada Aquí estoy Para servirles Para ayudarles En lo que está En mi alcance Éxitos en lo que te propongas Éxitos a la audiencia A la gente Que compone contigo El programa Y un abrazo grande Gracias Vamos a estar atentos A tu futura carrera De entrenador Porque pasta sobra Es evidente Si a eso Le sumamos Tu calidad lingüística Que Un crack Que sos un crack Realmente Nos has Gratificado Con la charla Un placer Cristian Gracias a ustedes Un placer El placer es mío Dios los bendiga Vamos Cristian Donchef En Dos a la Vez Vamos a estar atentos 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 Gracias